Para hablar de estos temas, otros, tenemos una mesa, todavía no llega el licenciado César Gutiérrez Piego, que vamos a platicar con él, pero yo sé que ya llegó y no me gusta, no me gusta hacerlos esperar, llegó Ramiro Padilla Tondo, un escritor, analista, ustedes lo conocen, cuántos libros tiene, y ya, mira, ya tenemos ahí a Ramiro, que con él podemos platicar, Ramiro, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Muy bien, escuchando todo este desastre, los gigantescos despropósitos de haber construido una candidatura que no pega, que no sirve, una persona que no tiene la capacidad de hilar tres ideas, y que piensa que puede remontar lo imposible. O sea, ya está, el mismo Ciro Gómez Leiva, Paco, que se lo diga, Xochitl, no, Xochitl, no, Xochitl, no, Xochitl, Xochitl, vas a perder, y quizás sea la derrota más escandalosa del preanismo en su historia. Estamos hablando de, no sé, yo lo dije alguna vez en un artículo, Paco, que se necesita, no sé si lo escribí para regeneración o para, sin embargo, SDP, creo que fue para SDP Noticias, cuando andaba yo escribiendo mis columnas semanales, me pregunté qué se necesita para que desaparezca el PRI. Había dos opciones, la primera opción era que perdiera el registro porque el INE aplicara la ley, obviamente sabíamos que no iba a aplicar la ley, la segunda era que perdiera el porcentaje de votos. Ahora estoy viendo que estamos acercándonos a ese escenario que hace algunos años nos parecía imposible, imagínate la victoria del 2012 que nos cayó como un balde de agua fría a todos, bueno, la victoria con todas las triquiñuelas de las tarjetas Mónix y la gigantesca operación de Estado por parte de los PRIistas y los panistas que se pusieron de acuerdo para darle continuidad al poder. Y ahora de repente volteas unos años después, unos años después están en la lona y lo que les sigue, lo que les sigue. Entonces nos preguntamos, de hecho, esto que vemos, lo que ponías ahorita en el tema de todos los PRIistas que ahora sí son claudistas, ¿no? Como dice aquí mi compadre, aquí anda Lector Sandoval en el chat, los vamos a poner a limpiar baños a esos cabrones si quieren entrarle a Morena, ¿no? Bueno, este, yo les digo sí, bienvenidos a apoyar a Claudia Sherman, pero así todos ustedes, todos esos que están ahí hablando, el viejo ese de lentes, ¿cómo se llama? El diputado ese que siempre estaba jodiendo, o en el Senado era diputado o senador que siempre estaba jodiendo. ¿Senador? Senador que siempre estaba jodiendo en el Senado, este, y ahora de repente le entró el amor por la cuatro transformación. Les digo a todos ellos, sí, bienvenidos, pero yo le diría a Mario Olgado, le diría a la gente Morena, le diría a Claudia, ¿saben qué? Bienvenidos, pero no les vamos a dar ningún puesto político. Hagan méritos y dentro de seis años hablamos, así tiene que ser, ¿no? Pero en el caso de Xochitl Galvez, pues, que este, como le iba a cantar la canción, esa es de protesta, Paco, la que triste vive la gente, las casas de cartón. Así están ellos, mi compadre. Aquel es el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, que recuerda ha sido secretario de Estado, diputado, senador de todo. Pero mira, yo te quiero hacer una pregunta antes de que llegue César, si no, también se la hacemos a él en cuanto aparezca. Mira, yo me asombro con Claudio X González, cuando el PRI estaba perdiendo, cuando el PAN estaba perdiendo, de pronto él aparece como, perdón, como un gran motivador. Están perdiendo, pero mira, este, pero aquí estoy yo. Están perdiendo, pero estamos ganando. Y hoy, como que de pronto me da la impresión de que Claudio puede ser un muy mal estratega, pero es un tipo que sabe, es un gran motivador. Esta mujer, mira, no ha podido levantar, este, en el momento que el presidente dejó de mencionarla, desapareció, desapareció las encuestas, pero tengo la impresión de que entonces Claudio es un mal estratega, pero un gran motivador, ¿no? Este, Ramiro. Fíjate que yo, a Claudio X González, a Alito, a Marco Cortés, yo les tengo que agradecer el gran trabajo que han hecho a favor de la Cuarta Transformación. Hay que reconocerles todos los favores que nos han hecho. ¿Quién iba a pensar que iban a pulverizar en estos años la intención del voto para su alianza? Claudio X González, un junior desocupado. Hay que recordar que Claudio X González tenía sus asociaciones civiles, de las cuales se pagaba como 7 millones de pesos al año de salario, con dinero en nuestros impuestos, ¿no? O sea, aparte de ser un magnate, de tener mucha lana, también, o sea, aparte de tener su caidito, imagínate, Paco, que tú y yo tuviéramos un caidito de 7 millones de pesos por presidir una asociación civil, ¿no? De una maravilla, ¿no? Pero Claudio X González, obviamente, no le sabe, no tiene el pulso de la política, no entiende cómo funcionan las tendencias sociales, es parte de lo que yo he estado escribiendo, el libro que ya está a punto de salir en el ficcionario de la derecha, yo estaba explicando cómo se construye un discurso y cómo hay un cambio de discurso, cómo se entiende el discurso y cómo la gente interpreta lo que está sucediendo. Ya la gente no interpreta lo que está sucediendo a la luz de lo que te pueda decir una televisora, a lo que te puede decir un partido político, que obviamente es una parte interesada en la consecución de la mayor cantidad de presupuesto, ahora ya no existe eso, ahora ya la gente ve puntualmente que su vida ha mejorado gracias a la gestión de López Obrador, gracias a la construcción de la 4T, gracias a todo lo que se ha hecho alrededor, a la promoción honesta de los valores, de lo que tiene que ser una gestión de gobierno. En el caso de Claudio X. González, pues obviamente ellos van de ridículo en ridículo, lo saben perfectamente, Paco, lo que les importa era la lista de los plurinominales donde están puro impresentable, lo único que haces tú cuando, por eso de repente cuando se habla del plan C, es para acabar con este tipo de parásitos que quieren llegar al Senado, Lili Tellez, Ricardo Anaya sí se lo doy, porque yo estuve muy agradecido con Ricardo Anaya por haber sacado del camino a Margarita Zavala y Felipe Calderón, a Ricardo Anaya siempre lo he dicho, hay que agradecerle la gran labor patriótica que hizo, a Marco Cortés hay que agradecerle que el PAN pasó de tener el 22% de intención del voto, al 11% y ahorita creo que sigue bajando, hay que agradecerle mucho a todos ellos la labor por la consolidación de la cuarta transformación y también a Claudio X. González, que si tú lo ves en Twitter siempre está todo, todos los días se levanta con el nombre de Andrés Manuel en la boca diciendo qué está pasando y pues apenas esto se va a poner intenso, ya se inauguró el Tren Maya, ya se va a inaugurar el Tren Transoceánico, creo que el 26 de diciembre van a empezar a trabajar, las refinerías, los siguientes proyectos de infraestructura van a seguir trabajando, entonces obviamente pues son muy malas noticias para ellos que como te digo Paco, perdieron el monopolio del discurso, y cuando tú pierdes en un país que fue gobernado por la extrema derecha por tantos años, cuando tú pierdes el monopolio del discurso, es extremadamente difícil que lo recuperes, y aparte habría que preguntarles fuera de esas vaguedades, de esa intención de preguntarse, más allá de criticar al gobierno, hay que preguntarle a la derecha, y es muy importante, qué proponen que podrían hacer mejor que este gobierno, qué le ofrecen a la población, no tienen ningún plan de gobierno, solo tienen crítica, y pues así nunca van a llegar a ningún lado, mi querido Paco. Ramiro, ¿qué te parece? Sí, mira, lo tenemos esperando en su auto, este, al licenciado César Gutiérrez Priego, que es, mira tu charlán, dices tú, este, no, licenciado César Gutiérrez Priego, un abogado especialista en derecho penal, derecho militar, seguridad nacional, lo saludamos, y entramos con otro tema, ¿qué te parece? César, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, un abrazo, y un saludo de, mira, de, de, de Ramiro. No, no, al contrario, este, aquí, escuchando media hora al buen Ramiro, sus interesantes comentarios, ¿no? Este, les ofrezco una disculpa, pero estoy en el estado de Morelos, en el tres veces glorioso, municipio de Juanacatepec, Morelos, porque vine a visitar las cenizas de mi señor padre, que hoy cumple diez años que falleció. Entonces, no, a lo mejor no tenemos muy buena conexión, me vine para el carro, para que podamos hacer el programa, pero, este, todos los años vengo aquí a mostrarle mi respeto a mi señor padre, y pues aquí, saludándolos, ya saben, siempre con el placer de poder compartir con ustedes, mi querido Paco y mi querido Ramiro. Ah, licenciado, bueno, pues para que no te vayas de carro, no te bajes tan rápido, este, yo sé que tienes tiempo, este, primero, un abrazo por lo de tu pa, que yo sé lo que es eso, mi pa desapareció también hace mucho, y cada que puedo, y lo, igual que mi hijo, cada que cumple años, así que te mando un abrazo solidario, verdaderamente, y segundo, segundo, para entrar en, en el tema, licenciado, este, tenemos dos casos, dos casos, dos incursiones diferentes, del grupo, del crimen organizado, que está pasando en Guanajuato, tú escribes hoy una columna, para que entremos, me parece que es un tema, relevante, el PAN gobierna Guanajuato, desde mil novecientos noventa y uno, hoy, hay quienes responsabilizan, algo, al gobierno federal, quién es el responsable, qué hacemos, y luego vamos a, primero contigo, luego vamos con Ramiro, qué te parece. Fíjate Paco, y aquí no tiene que ver, ni siquiera con cuestiones partidistas, ni de tendencia ideológica, simple y sencillamente, en un estado, donde lleva treinta y dos años, gobernando el PAN, por la estructura policíaca, y política, y social, pues obviamente, tiene que ver con estos gobiernos, de derecha, como el PAN, pero hay una cuestión, muy sencilla, y yo lo explico en la columna, de quién es la responsabilidad, de los delitos, que se cometan en Guanajuato, la responsabilidad, de la seguridad pública, bien establecido en el artículo veintiuno, constitucional, y es muy claro, el artículo veintiuno, incluso nos explica, cómo tiene que existir, una coordinación, entre los diferentes órganos, de gobierno, y cómo se tienen, que llevar a cabo, estas famosas, mesas de seguridad, porque así lo ordena, el mismo artículo veintiuno, constitucional, para coordinarse, con la federación, pero recordemos que incluso en el dos mil diecinueve, dos mil veinte, Diego Sinue, el gobernador del estado de Guanajuato, se había quejado, y había dicho, que él no iba a participar, en estas mesas de seguridad, ahora, acaba de sacar, hace poco, apenas un tuit, en donde se encontraba, en una mesa de seguridad, ¿por qué? Porque no quería, que la federación, se intrometiera, en las cuestiones, de seguridad pública, que tienen que ver, con el estado de Guanajuato, recordemos también, como en el año dos mil veintidós, el mismo congreso de Guanajuato, fue, de los primeros, y únicos estados, que no quiso, que la guardia nacional, coadyuvara, en cuestiones de seguridad pública, de los delitos, del fuero común, porque es un grave problema, que hemos tenido, y no hay que olvidar, que por supuesto, Carlos Amarripa, que lleva 14 años, primero como procurador general, de justicia del estado, y después como fiscal general, pues también es omiso, respecto al trabajo, recordamos que la prevención, tiene que ver, con la seguridad pública, los delitos, que se cometen, nos guste o no, son delitos, del fuero común, son delitos, como homicidio, como secuestro, como extorsión, la gente confunde, y dice, que al ser grupos, los grupos criminales, los que lo realizan, entonces es un problema, de la federación, se lo voy a poner, así de sencillo, los policías, no tienen la potestad, ni la facultad, de decir, si un delito, es del fuero común, o es un delito, del fuero federal, porque en ese caso, todos los delitos, que se cometieran, con un arma de fuego, pues todos los policías, municipales y estatales, no participarían, porque dirían, eso es en violación directa, a una ley federal, como la ley federal, de explosivos, y armas de fuego, el problema, el problema más grave, que vemos, es que la cuestión, se ha politizado, que no veo, que nadie le reclame, al gobernador, del estado, ni al fiscal general, que ha sido pésima, su gestión, que Guanajuato, se ha convertido, en desde el 2009, ahora el 2023, en el estado, con el índice, más alto de homicidios, yolosos, por cada 100 mil habitantes, que es la forma, como se mide, para que la gente, lo pueda entender, es el estado, más violento, de la república mexicana, y que además, el que menos resultados, de investigación, da, o ya se le olvidó, a la gente, la masacre, que vimos en el balneario, ya se le olvidó, a la gente, la masacre, que vimos, en el billar de Celaya, ya se le olvidó, a la gente, todo lo que ha pasado, nada más en este año, mi querido Paco, entonces imagínate, en el año 2023, ya lo contemos, en el año 2022, en el año 2023, van 42 masacres, que suceden, en el estado de Guanajuato, y nadie le reclama, al gobierno del estado, y nadie les exige, que cumplan, con su obligación, como lo dice, el artículo 21, constitucional, ellos tienen, que prevenir, y proveer, seguridad pública, porque es un derecho humano, y además, porque es una obligación, de la policía, si ellos, no tienen la capacidad, que solicitan, el apoyo, de la federación, que entre la Fiscalía General, de la República, que entre la Guardia Nacional, que entre la Fuerza Armada, permanente, del ejército, de la Armada de México, pero no que se siga, politizando el tema, porque desafortunadamente, vemos masacres, como lo que sucedió, con estos muchachos, en donde los criminales, están tan empoderados, que ellos creen, que pueden llegar, a cualquier lugar, y hacer lo que quieran, y si no se les permite, el acceso, entonces pueden regresar, con armas de fuego, para matar a las personas, eso, por más que me digan, lo que me digan, es una responsabilidad, del gobierno del estado, y si no tienen la capacidad, entonces, que solicitan, el apoyo de la federación, y que sea la federación, quien se haga cargo, pero entonces, que dejen de estar justificando, y simulando, lo que todos, hemos podido ver, en estos últimos años, que Guanajuato, es el peor lugar, de la república, hablando de seguridad, para vivir, Ramiro, Ramiro, como ves, se trata de ganar narrativas, verdaderamente, se trata de ganar narrativas, mucha gente dice, no pues, es el estado, pero hoy, César, nos dice, y nos pone los puntos, sobre las 10, este, no, el estado, es el que tiene, la potestad, de luchar, contra, contra el crimen, no podemos catalogarlo, crimen organizado, o fuero común, pero, prácticamente, tiene razón, en global, fuero común, ya después se verá, si es crimen organizado, pero se trata de narrativas, si, de hecho, ayer, estaba viendo, la cátedra, que dio César, en Twitter, a un par de impresentables, que obviamente, les tuvo que alinear, los chakras, cuando les explicó, claramente, en afán pedagógico, que es lo que hace César, en todas las secciones, que es lo que hace César, en las columnas, como experto, en derecho militar, explicarles, cómo funciona la criminalidad, y qué es el, qué son los crímenes, de fuero común, y cómo tiene que, que trabajarse, a través del Estado, obviamente, sabemos, que el fiscal, el fiscal de Guanajuato, se va hasta el 2028, es obvio, obvio, que el cuate, no está haciendo nada, no puedo acusarlo, de otra cosa, porque no tengo las pruebas, pero también, como dicen en la Biblia, se peca de omisión, o sea, este loco, no, había un policía, había un policía en Tijuana, que era muy famoso, y que le preguntaban, cómo le hizo, para estar en la, en, en, en la policía tantos años, dice, y él decía, si quieres llegar a policía viejo, a este pendejo, no, este, en el caso de Guanajuato, como bien lo plantea César, en el tema de las masacres, en el tema de, de los más altos índices delictivos, en el país, que es Guanajuato, cuando vemos una tendencia, a la baja, obviamente, la derecha, ha intentado atacar, este, este asunto, no hay, yo lo mencionaba alguna vez, en una, en una conferencia que tuve, cuando me cuestionaban, si el abrazo, no balazo, estaba funcionando, entonces, yo les, se enojaron mucho conmigo, porque les decía, imagina un tren, que va, a 300 kilómetros por hora, de bajada, y le pides a la 4T, al presidente López Obrador, que lo detenga en 50 metros, cuando te asomas, a ver quién está piloteando el tren, sucede que es García Luna, o sea, obviamente, es difícil, porque el cuate, le está metiendo más, más, más leña, a la locomotora, en, en Guanajuato, ya, la, la gente está harta, de no poder salir, la gente está harta, de los pleitos, se puede arreglar, si, yo recuerdo, recuerdo, un comentario, de un norteamericano, hace algunos años, dice, yo viví 25 años en México, y, y, y en esos 25 años, siempre yo estaba con el pendiente, de ir de un estado a otro, y que me tuviera un retén, de, del, del narcotráfico, dice, si eso, si hubiese un retén, del narcotráfico, entre Mississippi y Alabama, llegan las fuerzas especiales, de Estados Unidos, y acaban con todos, o sea, no puede haber, no puede haber, este, narcotráfico, sin la complicidad, de al menos dos órdenes del gobierno, en este caso, el municipal, y el estatal, no puede haber, o sea, no puede haber narcotráfico, tiene que haber, este, ese trabajo, coordinado con las autoridades, para que ellos puedan operar a sus anchas, desgraciadamente, en la formación de las fuerzas policíacas, como bien, lo diagnosticó el presidente, desde el principio de esa exenia, había que, que trabajar, en la construcción, de una guardia nacional, que obviamente, no estuviese contaminada, porque, también hay que ver el número de policías, creo, en Baja California, creo que son, tendrían que ser 1.8, policías por mil habitantes, y había 0.83, algo así, o sea, obviamente, y en, y en las fuerzas federales, la policía federal, creo que eran 20 mil, y tendrían que ser 200 mil, entonces, esos 20 mil, igual, y la mitad estaban corrompidos, pues, obviamente, es extremadamente difícil, que puedas proveer, este, seguridad al público, es igual, es, es un problema de larga data, y es un problema que se tiene que resolver, pues, obviamente, con una decisión, más dura, del gobierno federal, porque, pues, no puedes permitir, que, que un gobierno, se le dé manga ancha, a los grupos del crimen organizado, y como bien lo dijo César, bien lo explicó, me gustó mucho, como, como trató el tema, ayer en Twitter, yo estaba riéndome, porque, pues, los agarraba cachetadas, y no entendían estos cuates, no voy a mencionar sus nombres, uno de ellos, solo puedo decir, que se cayó 10 veces en un rim, y el otro cuate, así, se ha negado 18 veces, a dar su declaración patrimonial, siendo, funcionario público, es todo lo que les puedo decir, ustedes ya sacaron sus conclusiones, pero, pero si hay, hay una necesidad urgente, de que se trabajen estos temas, mi querido Paco. Ah, Ramiro, dime una cosa, este, ¿qué diferencia ves tú, entre este caso de Salvatierra, y cómo ves Texcaltitlán, donde hay una rebelión, prácticamente, contra la familia michoacana, este, pero, ¿cómo entiendes tú, dos casos que se acercan, y de pronto parecen bien diferentes, parece que estamos en países, distintos, ¿no? el, el, el asunto, tú lo sabes bien, porque tú eres el experto en estos temas, has escrito muchos libros, pero, te puedo dar mi opinión, el poder es el poder así, el poder está así, cuando hay un vacío de poder, habrá alguien que llene ese vacío de poder, en este caso, ante la ausencia del Estado, alguien más va a cubrir el poder, Texcaltitlán, creo que la población dijo, sabes que hasta aquí, no nos pueden estar cobrando, por lo que sembramos, por las gallinas, por lo que sea, y nosotros, pues déjenos vivir, derecho a la vida, derecho a la felicidad, derecho a hacer las cosas que se tienen que hacer, mi querido Paco, pero también hay que entender, cómo funcionan las estructuras, del crimen organizado, y hay que ver la lógica de mercado que se sigue, muchos de los carteles dicen, pues nosotros no vamos a, nosotros vamos a hacer negocio, muchos de los carteles, cuando llegan a las poblaciones, dicen, nosotros vamos, nosotros venimos por el negocio, no nos vamos a meter con los civiles, a hacer esto, un síntoma de descomposición de un cartel, es cuando tienes que generar ingresos extras, lo mismo que sucedió, cuando Calderón le declaró la guerra, al narco, y sucedió en Ciudad Juárez, que los mismos carteles dijeron, no, pues si nos va a declarar la guerra del gobierno, pues vamos a contratar gente de todos lados, contratan gente de todos lados, les dan armas, les dan espacios, para poder generar ingresos, le dicen, pues te va a tocar cobrar piso, te va a tocar secuestrar, te va a tocar esto, creo que es más o menos, la misma dinámica, lo que necesitamos en México es, básicamente, vamos a entender el problema global, mi querido Paco, el problema global del narcotráfico, tú tienes un país con millones y millones de adictos, que es tu vecino, desgraciadamente es como dicen, como decían, un dicho que le dicen a, que decían, se lo asignaban, yo creo que a Porfirio Díaz, México tan lejos de Dios, y tan cerca de los Estados Unidos, y las dinámicas de los Estados Unidos, los arrastran, porque es un tema, es un tema un poquito más profundo, que tiene que ver con, con el sistema económico, que se ve en Estados Unidos, que empuja a la gente, a buscar los paraísos artificiales, de las drogas, esa generación, esa falta de satisfacción, en la vida tal y como la tienes, que te hace, darte tus escapes temporales, es una cuestión sistémica, es una cuestión política, también lo sabes perfectamente, vamos a irnos, irnos hasta el caso de Quique Camarena, la CIA, los antisandinistas, el irán contra, el tema del mercado de drogas, que siempre ha sido, este, un asunto, que tiene que ver, que tiene que ver con los mercados, con los ingresos negros, para financiar, guerras sucias en otros países, la clausura de las rutas marítimas, de los carteles colombianos, que hicieron de México, el paso natural, de las drogas, el empoderamiento de esos carteles, que simplemente eran distribuidores, se convirtieron en productores, de cómo han ido cambiando, las dinámicas del narcotráfico, a través de los años, y si es, bastante, bastante difícil, para todos, sobre todo, para los pobladores, como, como Texcalticlán, que, pues obviamente, ya estaban hartos, y decidieron tomar, tomar la justicia, entre sus manos, creo que murieron 11 de la célula, y murieron 3, 3 personas de la comunidad, murió el delegado, mandamos el pésame a su familia, pero desgraciadamente, así es, ante la ausencia del Estado, hay una necesidad clara, de que, de que el gobierno, el gobierno tenga que recapturar, esas zonas, que son zonas, zonas, zonas de nada, tú, tú que eres el experto, sobre todo en el tema de, del Estado de México, lo sabes mejor que yo, hay una necesidad, porque trae toda esa zona, ¿no? Toda esa zona, Morelos, Estado de México, Guerrero, son zonas, son zonas difíciles, que, que se debería de prestar mayor atención, y sobre todo la, la prevención, porque también hay que entender, qué es, qué es, cuál es la necesidad, cuáles son las motivaciones personales, la falta de oportunidades, el entendimiento, la realidad, de estas personas, que se unen al crimen organizado, entonces, yo, de repente me hago una pregunta, ¿no? Una pregunta filosófica, de, de si el ser humano, nace bueno, nace malo, o, 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 que, que determina el contexto, para que una persona, se convierta y naturalice, acepte, normalice, el crimen organizado, y el, y el, y el, de total, la total falta de respeto por la vida de los demás, mi querido Paco. Ah, Ramiro, antes de que te nos vayas, déjame hacerte otra pregunta, que a mí, me llama la atención, ayer traté un poco el tema, pero hoy me llama la atención, que el gobernador de Texas, Greg Gabo, acaba de aprobar una serie de leyes, de leyes locales, es decir, tejanas, leyes estatales, para criminalizar todavía más, a los, a los inmigrantes, indocumentados, verdaderamente puede funcionar, esta clase, o este tipo de leyes locales, cuando las leyes federales, obtenemos a personajes como Donald Trump, que van a llegar con la espada, para desembalzada, desenvainada, al proceso electoral, de Estados Unidos, dos mil veinticuatro, este, que, que mensaje nos mandan, con estas leyes estatales, a Ramiro. las leyes restrictivas, con respecto a la migración, han estado presentes, desde aquella infame, de Pete Wilson, de los noventas, en California, donde, se pasó una ley, en la cual, este, se les prohibía la educación, a los hijos de los indocumentados, es, es el problema de los, de los, este, de los ciclos electorales, en Estados Unidos, siempre hay una, una tendencia, a utilizar a los migrantes, como piñata, la venta del temor, en Estados Unidos, la venta del temor, al migrante, de hecho, este es un tema, que estoy tratando, mi querido Paco, ayer empecé a escribir, un libro que se llama, Migrante, donde hablo, parte de, de mi periplo, por los Estados Unidos, pero también, hago una reflexión, acerca de las condiciones, de los mexicanos, en Estados Unidos, para toda la gente, que nos está viendo, Estados Unidos, pronto voy a tener ese libro, lo estoy, estoy pegando a todo, a por acabo de tener el otro, pero ahorita estoy metido en eso, y el tema de, de entender, cómo funciona, la venta mercadológica, del temor a los migrantes, para confines electorales, lo hizo Donald Trump, prometió una barda, que al último, yo creo, que el cuate, que estaba recabando fondos privados, para, para el muro de Trump, pues lo metieron al bote, porque, pues creo que se gastó el dinero, una cosa de esas, al final de cuentas, es la idea, de, de los norteamericanos, de la venta del temor, de, de esta batalla, descarnada, del imperio decadente, que va, va perdiendo fuerza, todos los días, y, este, y aquella frase, mi querido Paco, de, de Noam Chomsky, que me gusta mucho, que dice, que los republicanos, hacen algo, que es extremadamente difícil, que hacer que voten por ellos, en contra, de su propio interés, o sea, que el ciudadano, en contra de su propio interés, vote por los republicanos, sabiendo, que, que, que las condiciones de vida, en Estados Unidos, se han deteriorado terriblemente, entonces, ellos van a seguir con su juego, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, nosotros quisiéramos como mexicanos, que esos millones, de extraordinarios mexicanos, que son buenísimos, la mano de obra más calificada del mundo, está en México, yo me atrevo a decirlo así, si imagínate, si nosotros tuviéramos esos millones de mexicanos, que en vez de que estuvieran batallando, en Estados Unidos, se regresaran a México, a construir un mejor país, con salarios dignos, hay mucha gente, ahorita, se los puedo decir aquí en el chat, hay mucha gente, y me lo han dicho, que ya están pensando, están pensando en regresarse a México, porque están viendo que México, es la próxima gran potencia, y si nosotros, trabajamos unidos, pues obviamente, pasarán los años, mi querido Paco, y van a decir todos los, los norteamericanos, no, pues vengan mexicanos, vengan, y nosotros van a decir, sí cabrón, pero danos residencia, danos, danos seguridad, danos un buen salario, obviamente, eso, eso está por verse, y te aseguro Paco, que en los próximos 20 años, vamos a ver una tendencia, en ese sentido. Ramiro, déjame hacerte una pregunta, justamente, por eso que dices, verdaderamente, ¿pueden los estadounidenses, acabar con la economía, de los migrantes? Ellos viven de eso, han hecho una vida larguísima, con el temor, y con la economía de los migrantes, verdaderamente es factible, que en algún momento, gobernadores como Greg, Abbott, en Texas, como Ron DeSantis, en la, en Florida, este, tengan la fuerza, verdaderamente, para acabar con la economía inmigrante, que juega un papel fundamental, en el, en la economía, de Estados Unidos. Fíjate que, que en el caso, yo, yo pondría, el antecedente histórico, sobre todo para, el tarado de Ron DeSantis, decirle, que cuando los italianos, llegaron al siglo XIX, a principios del siglo XX, en Estados Unidos, eran tratados peor que los afroamericanos, o sea, hubo un tiempo, ustedes lo pueden explorar en, en internet, el linchamiento de italianos, no los querían, los, los, los zafones no los querían, y los, y los linchaban. Unas generaciones atrás, Ron DeSantis, por más güero, José Azul, es que hubiese sido, nomás por el hecho de ser italiano, lo hubiesen colgado, lo hubiesen corrido. Ahora, obviamente, el que él, que él ya ha integrado, supuestamente, en el melting pot, que le llaman, no, este, en Estados Unidos, haga este tipo de, de, de estupideces, pues habla, obviamente, de su cortez de mira, y sobre todo, de la falta de entendimiento de la historia. En, en todos los norteamericanos es así, el norteamericano no entiende, porque hay, hay un control tan fuerte, tan férreo, ellos han controlado también el discurso, que obviamente la gente que sigue consumiendo la televisión, los medios alternativos no son tan fuertes como en México, de hecho, los medios alternativos como Sin Censura, creo que son un ejemplo de, un ejemplo de, de lo, de, un ejemplo para el mundo, nosotros somos los medios alternativos más fuertes del mundo, me atrevo a decirlo, este, mi querido Paco, somos los medios alternativos más fuertes, y somos los más influyentes, no, no, no creo que haya una, una circunstancia igual, si en Estados Unidos hubiesen medios, pero obviamente la educación que llevan incluso los medios alternativos, aquellos que se llaman de izquierda, pues no tienen, no tienen ni, 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 ni el alcance, ni, ni la profundidad ideológica para hacer un cambio, un cambio en Estados Unidos, y eso va, eso les va a llevar como una generación, no sé si, si, si nos toca a nosotros estar vivos para verlo, pero también Estados Unidos debe entender que este sistema tal como está, la decadencia del neoliberalismo, pues está en sus últimas etapas, mi querido Paco. Antes de que despieres, ahora sí, la última pregunta, nos despedimos, pero, y agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, este, Ramiro, dime una cosa, eh, tú ves a un Trump más violento para la próxima campaña electoral, que mira, ya empieza porque las elecciones primarias, las primeras en New Hampshire, o New Hampshire, son el 23 de enero, tú ves a un, a un Trump todavía más violento, o es el mismo? Es que las campañas en Estados Unidos son, 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 son grandes aparatos de mercadotecnia, propaganda, llenos de buenas intenciones, pero de pésimas ejecuciones, no es lo mismo, porque el, vamos, vamos, la construcción de, de, de lo negativo, el hablar de medidas restrictivas para vender temor, te puede vender en campaña, pero a la hora de instalarlo, ya en el ejercicio de poder es extremadamente difícil, este, Donald Trump va a vender ese discurso, lo vende muy bien, pero ya en la práctica, pues no, no, no lo lleva, lo sabemos todos, yo de hecho fui, cuando escribía para algunos medios, yo hablé del tema de, de Donald Trump y yo dudaba que llegara, ¿no? Pero obviamente, eh, subestimamos, eh, la ignorancia de los norteamericanos, y también, eh, y también pues entendemos que hay esta circunstancia, antes de, antes de irme, tengo que, que es un tema, le dije a producción que hiciera un tema, ahorita lo comento, ahorita ya para despedirme, que tiene que ver con unos amigos de Ensenada, pero que te digo, este, hay, hay esta necesidad de, de los norteamericanos, de, de vender un villano, tú siempre, o sea, así funciona, es el discurso gebeliano, vamos, este, Goebbels vendió ese discurso, y está bien, está, necesitas un enemigo, para vender, y el enemigo obviamente, no encuentras nada, el enemigo eres tú mismo, el enemigo son las grandes corporaciones en Estados Unidos, igual en todo el mundo, eh, lo que sucede en Argentina, por ejemplo, construyó su minifobaproba de 30 mil millones de dólares, y les bajaron el salario a la mitad de los argentinos, y, y les dijeron, pues ahí está, vamos contra la casta, la casta está gobernando, en Estados Unidos es igual, las grandes corporaciones son las que determinan el rondo del país, y acá en México, llegamos, llegamos a la separación del poder económico del político, y eso es lo que tiene furiosa la derecha, mi querido Paco. Ramiro, y Ramiro se quiere despedir, con un tema que le preocupa, que es este, preocupa a farmacéuticos, el que vea ya el cierre de negocios, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? ¿Qué decimos sobre esto, Ramiro? Hay un dato muy importante, y es importante, y esto va, va para el secretario de la Cufepris, Alejandro Svarch Pérez, que sabemos que ha estado haciendo un esfuerzo, sabemos que a principios de año, hay un artículo de la jornada que habla, ¿no?, de la ardua lucha contra la corrupción de la Cufepris, de que tuvieron que despedir un montón de funcionarios, porque estaban operando, ¿no?, para ciertos actores involucrados, en el caso, a mí, lo que me duele, porque son conocidos, son amigos míos, son familias trabajadoras, son 31 farmacias independientes, a los cuales llegó la Cufepris, y les cerró las puertas, nomás porque sí, les cerró las puertas, los clausuraron, ahí están, les clausuraron a las farmacias, farmacias que tienen más de 50 años, Paco, familias trabajadoras, de toda la vida, del Senado, de repente llegaron, y la Cufepris hasta llegaron con la Guardia Nacional, con armas largas y todo eso, a investigar, y a buscarles, a ver qué les encontraban, este, dejando, dejando, no solamente a las 31 farmacias sin trabajo, sino a todas sus familias, Paco, a todas las familias, no saben cómo van a pagar aguinaldos, porque todos ellos rentan los locales, no saben cómo van a pagar aguinaldos, cómo van a pagar nómina, justo les cierran las farmacias, en la época en que mejor les va, a las grandes cadenas ni las tocaron, Paco, a las grandes cadenas, y no solamente sucedió en Ensenada, sucedió también en Cancún, o sea, sucedieron, creo que cerraron 20 farmacias en Cancún, y qué casualidad, que la COFEPRIS, nada más, cerró en Cancún y en Ensenada, hay que preguntarnos, qué está pasando, y por qué, este asunto tan selectivo, nosotros lo que pedimos, a nombre de mis amigos, de las farmacias de Ensenada, lo que les pedimos, es que pues les, porque eso sí, para clausurar, son rapidísimos, pero ahora entras, entras al asunto del elefante reumático, de la burocracia, y para poder reabrir las farmacias, tienes que meter un montón de amparos, y hacer un desastre, desde aquí se lo digo, al secretario Jorge Sbarg, por Alejandro Sbarg, espero que seamos, Alejandro Sbarg, señor secretario, piense, vamos a tratar de agotar todas las instancias, para que este asunto, para que se resuelva rápido, porque todos están limpios, Paco, todas las farmacéuticas, están limpias, yo los conozco, a todos los doctores, a todas las familias, con las que me he reunido, para hablar del tema, yo le digo, son personas de bien, y sus trabajadores, también merecen, el derecho a vivir, y que la Cofepris, haga este tipo de operativos, así, tan jodidos, tan arbitrarios, para dañar, solamente a esas farmacias independientes, como te digo, no dañaron a las farmacias, a las grandes cadenas, ni las pelaron, pero sí, a las farmacias independientes, que proveen medicamentos, medicamentos también, porque son farmacias especializadas, porque tienen más de 50 años en el giro, proveen medicamentos, que otras farmacias, no pueden surtir, entonces ya la gente, ya empieza como a ver, una escasez, y están preguntando a la gente, dónde van a conseguir su medicamento, y desgraciadamente, esto es lo que está pasando, entonces llamamos a las autoridades, vamos a ir, vamos a seguir impulsando el tema, vamos a ir empujando el tema, para que a todos los, a todas estas farmacias independientes, pues las reabran, es importante, imagínate, aquí estamos a 17, 18, es una de diciembre, imagínate, ellos están, están en esta, en esta circunstancia, tan terrible, de tener sus negocios clausurados, nada, los estaban acusando, ¿de qué? de rastros de fentanil, los estaban acusando, claro que no, no encontraron absolutamente nada de eso, a un cuate, le iban a clausurar la farmacia, porque tenía aspirinas americanas, imagínate, a otro cuate, con una bolsita de medicamentos, fíjate, medicamentos ya embolsados, que estaban vencidos, ya estaban aparte, también se le hicieron de tos, por eso, les testearon todos los medicamentos, a los farmacéuticos, y no encontraban absolutamente nada, Paco, imagínate la indignación, uno, uno se encabrona, porque no, este tipo de cosas, no habrían de suceder, y pues obviamente, no sabemos que los de la COFEPRIS, uno de sus funcionarios, no el secretario, uno de sus funcionarios, pues obviamente, hay que recordar, esto fue en febrero de este año, fueron personas que, este, que tuvieron que, que ser, este, despedidas de la COFEPRIS, porque andaban haciendo sus tranzas, no digo, en todos estos organismos autónomos, no digo que, que no, no siga gente del viejo régimen, tratando de joder, así que de nuevo, señor Alejandro Schwarz, Schwarz, lo invitamos, a que revise esta problemática, sobre todo, estas farmacias en el Senado, y en Cancún, y por favor, nosotros vamos a seguir presionando el tema, mi querido Paco. Pues ahí está el tema, Ramiro, para la COFEPRIS, yo te agradezco mucho, como siempre, un gran abrazo, y siempre es un placer, platicar contigo, a dónde te buscamos, a dónde te encontramos, y yo espero que pronto, tratemos este tema, de las farmacias. Sí, de hecho, esperemos que, que podamos llegar a la mañanera, que tenemos un contacto a la mañanera, vamos a ver, cómo nos movemos, para que llegue al presidente, el tema de las farmacias en el Senado, pues me encuentran, arroba Ramiro Atondo, y me encuentran, en arroba charo ilustrado, y estoy todavía con la preventa, estamos cerca de la venta, estamos cerca de la meta, que nos propusimos, de llegar a los, a los 50 libros en preventa, nos faltan 20, a las personas que quieran, el ficcionario de la derecha, para todo México, manden un mensaje a mi página, doctor, Ramiro Padilla Atondo, y ahí, voy a subir de nuevo el libro, en preventa, y a los que lo quieran, les va a llegar en enero, en cuanto juntemos, los libros de la preventa, se ordenan, se los mando, autografiados, y con todo gusto, Paco, es un placer, y siempre coincidí contigo, espero pronto, conseguir tus libros también, porque, me interesa esa lectura, me interesa profundizar, esos temas, mi querido Paco, te mando un abrazo, y aquí estamos. gracias, gracias Ramiro, y mire, por favor, no se vaya, tenemos, nos despedimos de Ramiro, yo me quedo con ustedes, y yo me interesa,